¿Qué significa Chilcatún Lemu? Conociendo qué significa Chilcatún Lemu. ¿Y esta propiedad de cuánta extensión tiene más o menos de terreno? Bueno, 1,8 hectáreas. Tenemos una reserva aquí. Hacen como 15 o 20 años que aquí a este predio no ingresa ningún animal, solamente seres humanos. Como familia se lo tenemos cedido en comodato a la escuela Yaquintuy y los profesores con alumnos vienen aquí. Hay un sendero, vienen a recorrer, a conocer, a sacar plantitas. La idea es que esto se mantenga, ojalá, no sé cuántos años más, pero la idea es que se mantenga en el tiempo como un pulmón. Hay una variedad de árboles aquí que es impresionante. Cuando se le hizo un inventario a este pedazo de bosque, la persona que vino a hacer ese trabajo encontró una enredaera aquí que no la había visto en ninguna parte del sur de Chile, solamente en Osorno, en el sector de la comuna de San Juan de la Costa. Y hay una variedad de árboles que es impresionante. Lo mismo la fauna que hay también. Hay mucha fauna aquí. Depende de las estaciones del año. Hay más, hay menos. Pájaros, pudúes, chumayguén. Yo tuve la oportunidad en algún momento de encontrarme cara a cara con un chumayguén. Y eso cambió más mi manera de pensar todavía porque la mirada era como que estaba pidiendo perdón, que no lo destruyan, que lo protejan. Entonces, con más fuerza, protegiendo el bosque. Gracias. 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 el sonido, el sonido, el sonido, el sonido, ahí cayó, es muy buena, es muy buena para las caderas, porque el cemento cuando uno camina, mi hermana sigue rodeando en la búsqueda, hay que abrazar el aire, que licito se ve ese árbol, cuando uno está a falta de energía, se recupera minerales a la brazal, seguramente pisaste mal, sí, y me resbala en mis zapatos, como que el árbol está rebrotando, don Ron, eso no, no, eso es la propia humedad, no, pero mira, 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 sí, está pegadito a los tronquitos, ay, cuánto río, claro que son los árboles que rebrotan, mira, que quiere esta parte, hacia acá, mira, hacia allá, seguro que le cae un rayo de sol ahí, eso es como puro muso, hay como 10, 12, el hecho, 12 tipos de leches, el tronco, ah, sí, parece como un animal, parece como un serpito, parece como un animalito, parece, ¿sabes qué? que simpático, es que tiene dos callitos, mire como gira esa hoja, mire como gira la hoja, ¿la ves? se quemó un poco, ¿no? parece, está como quemadito por un lado, mire comoers, puto, puto. ay, se dealu, se dealu, puto, 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 ¿Parece que? ¿Parece que? ¿Parece que? Esto no voló Probablemente tiene varios años de... de haber existido porque ya no le quedan restos está siendo consumido por la... por la misma naturaleza insectos Allá hay otro pedazo Debe servir de anillo de alguno como hay telarañas ahí Ya comé Tenemos mucho frío pero disfrutamos mucho porque estamos despertando con el bosque Estamos aquí dos bellas durmientes Y por el medio de los espacios que dejan los árboles podemos entrever rayos de sol Es una mañana muy, muy hermosa para hacer lo que estamos haciendo ¿Has visto algo parecido a esto? Yo Yo primera vez que visito un bosque Tenía muchas ganas de hacerlo y estoy maravillada Yo he visitado muchos bosques pero no todos son iguales Este Este tiene un olor diferente un color diferente y muy particular Un tremendo tronco que se eleva a los cielos No sé si es un solo árbol Vi un árbol lindo hermoso, hermoso, hermoso me fascinó Sí, es como una escalerita al cielo Como los Quilloninos Estamos en un bosque de Quillon Exactamente Casi yendo para allá al lado Exacto